hola oyentes bienvenidos al bar de oh yes mi nombre es dan cp y en este vídeo prepararemos y mejoraremos los cocteles que preparamos moni y yo en nuestro último especial de dreams and style de oh yes sin más prepararemos mango picosito los ingredientes son hielo chile en polvo mango en cubos dulces de chile un poco de jugo de limón y jugo de mango sin dejar de lado nuestro blue temptation que más adelante les contaré que es lo primero que vamos a hacer es colocar hielos en nuestra licuadora o el aparato que tengan solo lo suficiente para que la mezcla esté fría vamos a vaciar un poco de jugo de mango y lo licuamos ya que está listo lo vamos a reservar y sólo es para triturar un poco el hielo en realidad no necesitamos un frappe vamos a poner un poco del jugo de limón para escarchar nuestro vaso listo agregamos el mango las gomitas con chile y finalmente agregamos el jugo de mango con hielo triturado y listo esa es la versión virgen de nuestro cóctel del día de hoy recuerden que este es un cóctel sin alcohol pero si son mayores de edad pueden agregar un poco del blue temptation en esta ocasión es un poco de tequila agitamos y listo ya tienen su manguito picosito by ronald eso es todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente bye bye chau 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 chau